Gabriel Brepes, Gaby Show Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con honra y me quedó la soledad Y con mucho amor Julio César Estuve con honra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Eras tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesional ver su cuerpo sobre mí Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con honra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y con mucho amor Julio César Está en el vuelo libre de un pajarito Está en una copa de vino Está en la brisa y en el vapor Está en la lluvia que cae en la tierra En el verde que cubre la sierra En el bien te veo en el picaflor Está en la mente de los hombres del bien Está en la luz que viene del más allá Está en los ojos de un niño Está en el sol que brilla Está en la luz del día En la fuerza del ciclón y madrugada fría Está en mi fe, en mi compañía En el frío de invierno El calor del verano Un abrazo, amigo, un aprieto de manos El semillaje brota del calor del suelo ¿Quién es él? El dueño de todos los mares De ríos, tierra, bosques y valles Hijo de nuestro señor ¿Quién es él? La fuerza mayor del universo La estrofa que rima mis versos Jesucristo salvador Hijo de nuestro señor Julio César Y los mágicos de amor Gaby Shaw Me acostumbraste a que te sienta a mí Que ya no puedo estar sin verte un día Tienes la culpa que yo pierda siempre toda mi razón Quizás por tus caricias O por tu forma de ser Que yo siento que tú eres la dueña de mi corazón Me acostumbraste a que te quiera tan Que hoy me dominas con todo tu encanto Te aprovechas de la situación Y me tienes a tus pies Si tengo que elegir entre lo bello y lo mejor Te elijo por las ambas cosas y todo tu amor Te va acercando ya la hora de llegar Para sentirme aquí a mi lado respirar Si estoy temblando es que con ella quiero estar La quiero tanto y no lo puedo evitar Y con mucho amor Julio César Jamás imaginé que llegar este día Una postaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablo si perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Quisiera llorar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Que no me gustó su final Antes Antes Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Todo rumbo Todo rumbo tiene espinas Y otras en el camino Pero despacio voy Pero despacio voy Me manda el corazón Puede ser que así sonido Cruce en mi destino Un ángel protector Un verdadero amor Pero alguien que sea De la manera en que soy Un alma de niño Un soñador Un gran amor No debe ser una pasión Debe nacer también Rogar con emoción Monté en los ojos Fue tormento Mi corazón Hay que ser fuerte Pa' vencer la soledad Yo quiero a alguien Que me muestra Donde voy Porque mi amor No puede ser Una ilusión Y con mucho amor Julio César Te metiste a escondidas Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido De un lobo herido Te metiste Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste Te metiste Te metiste Te metiste Y con mucho amor Julio César Chiquitita No te cansa No te apena Decirme que no Te das cuenta Que me matas Lentamente Con tu indecisión Y te juro por Dios Creen Que yo tengo Toda la buena intención De llenarte con ternura El corazón Chiquitita Quiereme Si solo supieras Cuando me hace mal Que no besas tu boquita Decora Chiquitita Quiereme Y con mucho amor Julio César Para vos Chiquita No puedo más vivir así En esta inmensa soledad Le llamo en su celular Y ella no está Le llamo casi todo el día En las noches En la madrugada Contienda por favor Mi amor Quiero escuchar tu voz Telefono Decile a ella Decile que me estoy muriendo Decile que cuando la llame Atienda por favor También decile que la extraño Que lloro en la madrugada Y dile que si no regresa Yo me moriré ¿Qué sabes? Juanjo César Los mágicos ¡Vamos! Anhelos Anhelos tengo de verte Vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Es que mi amor solo existe para ti Fuiste la ilusión de un hombre joven Y la experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Te miras con engaño y con traición Si los anhelos te cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa que sufre Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que por tu causa que sufre Ella llora, pero sufre Ella sueña en el regreso de su amor Ella saluda Ella saluda Ella espera Ya no es Ya no estés triste Olvida tus penas Y si te hirieron Ya no debes llorar Por ese mal amor Música 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 Me cuentan tus amigas Que estás enamorada Que de noche no duermes Y que mucho me extrañas Te pronuncia mi nombre Y finge Y finge que no escuchas Y dices que me odias Y que ya no me amas Yo sé que estás mintiendo Que duele estar fingiendo Me pasa a mi lo mismo No puedo estar sin ti Enamorados a full a full Ilusionados a full a full Olvidemos lo pasado Y volvamos a empezar Enamorados a full a full Ilusionados a full a full Olvidemos lo pasado Y volvamos a empezar Música Música Y como siempre Julio César Música Estoy tan solo Y en la distancia mas Me enamoro de ti Y duele amor Lastima tu ausencia Quiero escuchar tu voz Y en esta soledad Y en tres lágrimas En el auricular Parezco oír tu voz Diciéndome Te amo tanto amor Llámame Llámame Esté sentado en el teléfono Esperándote Tan solo un instante Quiero oír tu voz Para decirte que te extraño Mi amor Mi amor Música 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 Gaby Show Música Qué triste Qué triste Es saber Que todo terminó Qué triste Es decirle Al amor Adiós Si tu Me comprendieras No te irías De mi Lo que Yo mas quería Es que fueras Feliz Música Y mañana 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 Ya será un día Muy triste Porque tu Te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Música Y mañana 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 Música Será un día Muy triste Música Porque el sueño De amor Que vivíamos Tú y yo Ahora se ha despertado Música 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 Dime de que tú Ya no te marchas Que tu adiós solo es mentira Dime de que tú Siempre me adoras Sabes que tu cuerpo Aún es mío Dime Por más ni que lo Dime que yo necesito ir Dime cualquier cosa Que me toque Me provoque Si que puedo ir Dime de que soy Que más te gusta Que hago parte De tus sueños Dime de que en mi Tú siempre apuestas A poner la mano En el fuego Dime Y aún bien que lo Dime que tu amor Es para mí Dime que sin mi No eres nada Desespero Hasta morir Llevame a la cama Amame y mentirme Que me gusta Dame más un beso Mátame el deseo Que me gusta Llevame a la cama Llevame a la cama Amame y mentirme Que me gusta Dame más un beso Mátame el deseo Que me gusta Mi corazón ya no soporta tu desprecio Ya me canse de tus mentiras Ahora me marcho Será mejor que yo me aleje de tu vida De nada vale dar amor a quien lastima Por entregarte tanto amor estoy vacío Ya nada tengo para dar soy un mendigón Por apostar en ti mujer lo perdí todo Hoy tengo roto el corazón estoy herido Esta canción quiero que guarde en tu memoria Será la última Será mi despedida Te llevaré en mis recuerdos tus mentiras Me marcho lejos para siempre de tu vida Hace dos años que estamos comprometidos Y sin embargo yo a ti te he respetado Dándote siempre mi amor y mi cariño Y solamente de besos tu me has llenado Cuando te pido que me des tu lo prohibis De amor sincero solamente yo te pido Con disimulo tu miras para el costado Diciéndome cuando tu y yo estemos casados No, 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 no me digas que no Por favor Si, 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 si Dime, dime que si Ay mi amor Digno mucho amor Julio César Julio César Julio César Bebé, mi bebé Sírvame un trago Señor cantinero Que tengo una pena Que tengo una pena Yo quiero beber Beber y beber No importa No importa que llore Cuando me emborrache Pero yo esta noche olvido a esa mujer No creas que me rajo Si me ven llorando Por esa malvada que lejos se fue Les juro mis cuates Que yo soy parejo Borracho y llorando Yo la olvidaré Gaby Show Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar El tiempo y el lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrajo Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Es el que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo el encuentro con ti Tú me cambiaste la vida Por si es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios Se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todos gracias a ti Gaby Show Y otra vez Los mágicos Te amo Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor de ser que ya no me ves Más feliz por otro lado Aquí empiezas te vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Tú no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Gabriel Freftes Gaby Show Y otra vez Y otra vez Los mágicos Te amo En la calle en profe salgo caminar No lo estaba tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Dime que en este frío de la ciudad, puedo hasta reír, hasta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Sigue tan presente aunque no estés aquí, tienes la magia que me hace feliz El poder para guiar mi sufrimiento Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que ya me des cuenta que no, en tu ausencia se vuelve del cielo Enseñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mi Que en mi corazón, en tu ausencia, tu mundo que no tiene cielo Enseñame a vivir sin ti, amor mío No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicar, que me hace sentir, como si fuera el verano Y el invierno me quisiera, como si se paga todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Sé cómo mirarte a sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar No, no Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Que el destino no nos tiene que importar Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no incitan arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y ahora que te vas 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 Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti?